La zona franca de Iquique resolvió redefinir las prioridades en sus labores en atención a la crisis mundial por el coronavirus y restringió los horarios de trabajo, salvo a empresas de los rubroalimentos. Y con el objeto de seguir contribuyendo a mitigar la propagación del coronavirus, la empresa inició un programa de sanitización de calles y espacios públicos del recinto amurallado, del barrio industrial y del Mall Sofri. En esta situación de crisis mundial, la prioridad de la empresa será mantener la cadena logística y especialmente el abastecimiento de insumos de primera necesidad para las familias y hogares de la región de Trapacá. En este sentido, y en atención a las instrucciones del Ministerio de Economía, el Mall Sofri permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. El recinto amurallado y el parque industrial de alto hospicio funcionarán hasta las 16.30 horas. El mismo horario de trabajo se ha definido para el barrio industrial, salvo para las empresas del rubro alimenticio que no tendrán esta restricción.